el 28 de octubre celebramos la fiesta litúrgica de los santos simón y judas apóstoles el evangelio que se proclama es según san lucas capítulo 6 en el que se narra la elección de jesús de los doce apóstoles jesús subió al monte a orar a solas pasó una noche entera haciendo oración y después eligió a los doce apóstoles en un escenario solemne me quiero fijar en la primera lectura de la liturgia de este día que está tomada de san pablo a los efesios y allí san pablo a los efesios les habla de su identidad cuál es su identidad hermanos ya no sois extranjeros ni forasteros sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios y esto como acontece estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo cristo jesús es la piedra angular o sea que san pablo insiste que formamos parte de la familia de dios y como como hemos sido introducidos en esa familia de dios bueno pues porque formamos parte de una de una familia de una iglesia que tiene cimientos apostólicos estamos cimentados sobre la roca de los apóstoles fijaros que se dice de la iglesia católica que es una santa católica y apostólica apostólica quiere decir que estamos fundados sobre la sucesión apostólica hay una sucesión apostólica ininterrumpida durante dos mil años en la historia de la iglesia cada uno de nosotros está ligado por esa sucesión apostólica a los doce apóstoles que jesucristo eligió y eso quiere decir eso supone que nosotros no nos damos la fe a nosotros mismos no sino que la hemos recibido se nos ha transmitido por esa sucesión apostólica ininterrumpida durante dos mil años por eso es tan importante en el seno de la iglesia católica la tradición la tradición apostólica que dios nos conceda renovar nuestros cimientos apostólicos los cimientos de nuestra fe para que lo sepamos miembros de esta familia santa y y